Hace cinco siglos, en 1577, la Virgen María se apareció a una monja llamada Mariana Francisca de Jesús Torres en Quito, Ecuador. En estas apariciones, la Virgen hizo varias profecías sobre el futuro, incluyendo la creación de una república llamada Ecuador y la presidencia de un gobernante católico, Gabriel García Moreno, que sería martirizado. La Virgen también profetizó el ataque al matrimonio y la perversión y adoctrinamiento a los niños, así como la persecución y el martirio a la iglesia católica. La Virgen también reveló que la devoción a Nuestra Señora del Buen Suceso sería crucial en este tiempo. El obispo de Quito aprobó estas apariciones en 1611. La madre Mariana murió en 1635 y su proceso de beatificación se abrió en 1986. Su vida y las profecías que recibió son objeto de devoción en Ecuador. Recordemos que las apariciones marianas no son dogma de fe y la iglesia es muy prudente para aprobar su veracidad. La Virgen del Buen Suceso hizo profecías que hoy parecen cumplirse y como católicos debemos unirnos en oración y penitencia para rogar la misericordia de Dios.